Cuando mi tío Javier, que en paz descanse, y mi papá me metieron a la primera equipo de fútbol cuando era niño. Pues mi debut en primera división y cada vez que vengo a la selección. Administración de empresas, me gustaría estudiar eso. Rudy Curzi, Alejandro Fernández, balones y una colección para mi hijo. Supercampeones. Mi papá, Maradona. En especial me llevo mejor con Gallardo. Está bien loco.